Un gusto saludarle a profesor Emilson, estamos en directo para Radio América. ¿Qué siente en este momento cuando se pierde un partido por un error puntual de su guardameta, de la figura del Bubba, que entra con el balón a la portería? Muy buenas noches a todos, un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, mire, en primera instancia obviamente hay tristeza por el resultado de la pérdida que obtuvimos esta noche. En cuanto a lo segundo, vamos a verificar el video para poder tener una descripción más clara. Pero aunque fuese así un gol por un error de Luis, tampoco lo vamos a cargar. Es un jugador que nos ha salvado de muchas en otras ocasiones y tampoco queremos ser injustos. Como le repito, vamos a hacer el análisis posterior y ahí vamos a tener una definición más clara sobre lo ocurrido con esta anotación que usted puntualizó. Sí, mire, la planificación estaba de acuerdo a lo que esperábamos y eso se nos dio. Lo que esperábamos se nos vino. Yo pienso que ha sido un análisis ligero. Creo que más que llegada nos faltó un poco más de certeza en el último pase. En esa conexión que hay entre mediocampo y nuestros delanteros, ahí nos tuvimos certeros, tuvimos erráticos y es un punto a mejorar en la siguiente semana de trabajo. Obviamente, cabizbajo, no solo por el error, sino por la pérdida. Luis es un muchacho, un liderazgo, desarrolla un liderazgo muy marcado en el equipo. Y perdemos uno, hay un error de uno, perdemos todos. Así que la responsabilidad es de todos. Y realmente yo no he hablado con él. No podría contestarle la otra pregunta. Hablé con uno de los allegados que tenemos dentro del equipo de trabajo y él me notificó que no había entrado. Es su versión, no la mía. Vamos a esperar para poder tener una versión más clara.